Gracias por ver el video. Lo que pasa, Pablo, que como acaba de llegar y todo el tráfico, entonces está... para que se adapte un poco y no le demos el shock de impacto del inicio. Pablo Gutiérrez Vega es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y en Ciencias Políticas y la Administración, especialidad en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid. Aquí está... Pablo es becado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España de un máster en Estudios Europeos Avanzados. Es profesor asociado de Derecho en la Universidad de Sevilla desde 1998, es además abogado en ejercicio. Desde 1995 es presidente de la asociación SEIVA y se ocupa de no menos de una veintena de casos relacionados con las desapariciones forzadas durante la guerra civil y el franquismo. Entre otros casos representa a los tres bomberos sevillanos de la ONG Promedia detenidos en 2016 en Lesbos, Grecia y pendientes de juicio bajo acusaciones de transporte ilegal de personas y posesión de armas. Bien, buenos días a todos y a todas. Quiero empezar por expresar mi más sincero agradecimiento a la organización de este evento en nombre de la Universidad de Sevilla, la clínica de la clínica de Derechos Humanos de Sevilla que dirijo y en mi nombre propio, a todo el equipo, a la doctora Alicia Ruiz y al personal que muy amablemente se ha estado ocupando de la logística de este evento y muy especialmente a Paula Viturro, con la cual nos unen lazos de amistad desde hace bastante tiempo. Hablábamos mucho del cuerpo, dejo a su reserva o difusión que les cuente el consumo de sangre de Cristo durante las fiestas pascuales en la Semana Santa de Sevilla, que tiene un significado metafórico creo que bastante relevante a efecto de la imagen y la corporeidad de los fluidos corporales. También quiero rendir obviamente tributo a la fotógrafa Mara León, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver que en el ingreso a esta sala hay un calendario, bueno hay varias representaciones que le animo a ver y cuyo significado voy a intentar muy modestamente explicarles, es una aportación que ella quiere hacer y que se justifica por las razones que intentaré relatarles. Me había la obligación de unirme a la sorpresa que manifestaba en la conferencia inaugural Silvia Tamale, que en mi caso podría calificar mejor como inquietud, desde el momento que me cuestiono las razones por las cuales he sido invitado. Y son razones distintas a las que la profesora Tamale, la doctora Tamale refería en su intervención. En mi caso es porque yo reúno todos y cada uno de los ítems del checklist del heteropatriarcalismo. Excepto mi muy notoria apostasía católica, soy varón, soy mayor de edad, soy blanco, no mucho, soy poco discapacitado, soy europeo, soy académico, lo tengo todo. Me rondaba la cabeza de que mi presencia aquí fuese utilizada como una especie de punching ball al cual referirse, pero al margen de la ironía hay que recordar que nuestro código civil decimonónico, cuando toma un ejemplo como parámetro para la buena fe o la diligencia de vida en el ámbito mercantil, toma la conducta que tomaría alguien como yo y no como algunos de ustedes y sobre todo algunas de ustedes. También porque la sorpresa viene porque mi trabajo en materia de género es manifiestamente tangencial. Quiero recordar entre mis aportaciones modestísimas, más recientes, el trabajo que hemos realizado en el protocolo contra el acoso sexual dentro de la universidad, en mi propia universidad, que es una lacra que muy probablemente también se sufre dentro de la academia y quizás más allá en el tiempo el trabajo de construcción de un nuevo tipo penal que es la violación masiva como crimen de guerra en el marco de las actuaciones que se llevan a cabo en la Audiencia Nacional gracias al principio de jurisdicción universal en el caso del genocidio maya, en el cual ejerzo una de las acusaciones populares y junto a la profesora Mudena Bernabéu se hicieron enormes aportes que creo que han pasado a formar parte del acervo doctrinal del derecho penal internacional y en el cual una de las prácticas que se referían era la mutilación sistemática de los pechos de las mujeres como anulación de la identidad de las mismas. A fin de cuentas, ¿qué hago yo aquí? Soy profesor de Historia del Derecho, soy jurista, soy abogado y tenemos una clínica que muchos de ustedes sabrán que se trata de un formato de inspiración anglosajona conforme a la cual los profesores que al mismo tiempo ejercen permiten que sus alumnos colaboren con ellos en la elección de ciertos casos que son pocos en el caso de la lucha contra la impunidad de los crímenes franquistas son muchos más de los que desearía porque no hay disponibilidad de abogados dispuestos a trabajar sobre esa causa perdida pero también llevamos algunos casos que consideramos más emblemáticos porque el objetivo es hacer litigación de impacto y a los que se hacía referencia al principio la cuestión de la inmigración y el asilo es fundamental pero en lo que toca a la intervención que ahora quería hacer y cuyo título ahí figura es un poco críptico E730, ahora lo explicaré epimorfosis es la facultad que tienen algunos organismos vivos de regenerar sus propios tejidos que se desprenden de ellos accidentalmente o contra su voluntad o la estética de la dignidad creo que que de nuevo y como decía Silvia Tamale tengo aquí una copia de la ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía que en su exposición de motivos toma a la ley argentina como el referente en materia de derecho comparado de modo que vengo al lugar más adecuado para aprender hay copias aquí que me he permitido que nos hemos permitido hacer y que están a su disposición aunque desgraciadamente no están traducidas aún al inglés me he comprometido con la doctora Tamale hacerle llegar una copia lo antes posible y a quien no desee la lucha contra la discriminación en España que es el caso que voy a tratar tiene mucho camino por delante más allá de los esfuerzos que en materia institucional y normativa se han hecho que han sido muchos late una sensación de objetivos incumplidos que además se manifiesta en las estadísticas por ejemplo las más crudas que son las de los feminicidios que se suceden día tras día y que este año alcanza un récord de la década y además no podemos dejar perder de vista el hecho de que la evaluación que hacemos a Dimtram choca a veces con la que se está haciendo desde fuera y me gustaría llamar la atención sobre los exámenes que desde Naciones Unidas y especialmente gracias al examen periódico universal se han hecho sobre la situación general de los derechos humanos y en el cual la lucha contra la discriminación por razón de género deja muy mal parada a mi país querría querría darle tres ejemplos sobre cuál es la coyuntura actual en mi país y dado que hay un énfasis en la articulación legal que se hace ciudad por ciudad siendo la red de todas esa aldea global que todos compartimos lo que está pasando es mi ciudad pero mi propia facultad ¿vale? esta es la autora de las fotografías Mara León y esto es lo que parece ¿vale? lamento la crudeza pero si no puedo presentar esta fotografía en la oficina de género no la puedo presentar en ningún otro sitio ¿vale? primer caso este lunes o sea antes de ayer la audiencia provincial ha reabierto un caso el caso del llamado perdón por la expresión pero es el nombre que tiene el coño insumiso se trata de una procesión que se llevó a cabo en la ciudad de Sevilla poco antes de la semana santa con lo que la semana santa significa en la ciudad de Sevilla y es mucho se lo aseguro en la que se representaba lo que se está representando ahí muy explícitamente y se llevaba en andas ¿vale? eso causó una enorme conmoción por decirlo sin gran exageraciones una sindicación más bien opaca de abogados ultracatólicos presentó una querella criminal por ofensa a los sentimientos religiosos una figura bastante cuestionable que existe en nuestro código penal pero finalmente la jueza de instrucción archivó el caso que se ha reabierto ahora en segunda instancia y probablemente la clínica de derechos humanos va a colaborar en el asesoramiento jurídico para defender a las organizaciones feministas que están detrás e instigaron esta iniciativa segunda sí, aunque no se lo crean ese es un autobús que está circulando por mi país en los últimos dos meses con ese lema recientemente se ha creado en mi país algo que resultaba inimaginable después de la transición a la democracia que no se ha recuperado sino que se ha creado un nuevo partido de extrema derecha que se llama VOX V-O-X y una de sus primeras iniciativas es reaccionar ante lo que consideran la dictadura de género y que encuentran encarnada en una materia curricular que se imparte en primaria y en secundaria que se llama Educación para la Ciudadanía y en la que se habla de distintas identidades de género distintas orientaciones sexuales y que ha escocido enormemente a las personas que apoyan a ese partido eso ha generado una polémica enorme hasta el punto de que muchas ciudades se han opuesto a la circulación de ese vehículo por las mismas y se han declarado libres de transfobia una de ellas Mi Ciudad de modo que creo que todos ustedes están bienvenidos porque no creo que nadie se subiese en ese autobús de los aquí presentes o sí y el tercero es la presentación que un compañero mío o sea de mi propio pasillo cuyo nombre no voy a citar de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla del Departamento de Filosofía del Derecho hizo de un libro de una autora que desconozco que se llama Alicia Rubio con el nombre Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres es bastante elocuente el objetivo de esa publicación que se hizo en el salón de grados de mi facultad y que generó un boicot por parte de la comunidad estudiantil y ciertas medidas de represalia por parte del rectorado Bien Este es el contexto en el que nos movemos al día de hoy en mi ciudad ese es el clima en el que nos movemos en un país como el que en el que me vivo en el que vivo Mi breve muy breve presentación tiene que ver con un asunto muy puntual y la elección del mismo no está exenta de riesgos y y aún así voy a ser lo suficientemente temerario para abordarla ante un foro de estas características partiendo de mi impericia en el en el asunto y de las intervenciones que he tenido el honor de escuchar hasta ahora es muy probable que surjan muchas cuestiones al respecto de la elección de este tema en particular quienes hayan visto las fotografías ya saben de que estoy hablando de una reivindicación de una organización de mujeres mujeres y dos hombres para ser más exactos que se llama E730 por España y 730 por la suma de los días de dos años naturales 365 y 365 que es el plazo mínimo que una mujer ha de esperar mínimo entre dos y seis años para que el sistema público le reconstruya una mama o ambas mamas que haya perdido con motivo de una mastectomía radical fruto en el mayor de los casos aunque no exclusivamente de un cáncer de mama es como les digo un colectivo de hombres y mujeres más mujeres que hombres cuyos estatutos hemos elaborado nosotros en el que la condición de socio es independiente naturalmente de la orientación sexual de quienes lo conforman y cuya reivindicación es el acortamiento de los plazos para que para para ser objeto de esta reconstrucción mamaria para quien no supiese de que iba a hablar entiendo la cara de sorpresa porque yo me atrevería a decir que esto a la luz de lo que he escuchado es una reivindicación champán ¿no? y me toca a mí defenderla porque la defiendo con todos los riesgos si es una reivindicación champán ¿vale? y vamos a empezar por el final porque esa es mi conclusión la instigadora de esta de este colectivo es como les digo Mara León no es irrelevante quien es esta mujer es una mujer a la que conocí hace mucho tiempo es una fotógrafa profesional una fotógrafa muy prestigiosa me atrevería a decir joven pero muy prestigiosa que trabaja básicamente con su cuerpo todas sus fotos son de ella misma y en el 95% de los casos desnuda utiliza su cuerpo como útil y como escenografía y como escenografía estaba recordando estaba recordando que hace unos 15 años más o menos yo mismo comisaría una exposición pública que era la segunda que ella hacía que llevaba por título bello público ¿vale? la L entre corchetes se pueden imaginar y es el tipo de intervenciones que ella hace y que consistían en autorretratos de su propio bello público en diferentes configuraciones para denunciar lo que ella misma llamaba la dictadura capilopatriarcal ¿vale? perdonen pero yo aquí he oído muchas variantes del patriarcalismo o sea que permítanme que haga mi modesta abortación ¿vale? ella misma la llamaba así porque yo la animé a que lo hiciese ¿no? a Mara León su madre murió de cáncer de mamá y le diagnosticaron un cáncer de mamá en el 2013 y sufrió una mastectomía radical en el pecho izquierdo después de dos años de quimioterapia y radioterapia le dijeron que había desaparecido el cáncer y le dijeron que tenía que esperar mínimo dos años y en ese momento se rebeló contra el sistema y decidió exigir que el plazo fuese menor el argumentario que le fue ofrecido fue que se trataba de una cuestión estrictamente estética bar stroke cosmética y ese argumentario no le resultó justificable y empezó una iniciativa que consistía en hacerse una foto cada día la misma foto ahí tienen los dos primeros meses de ella misma pero no es una misma foto fotografiada es cada día haciéndose una foto en la que muestra su estado en fin lo que uno de sus propósitos es mostrar también la propia degradación del cuerpo a la espera de una reconstrucción mamaria y quien se fije mucho pues verá los cambios evidentes no en dos meses pero han transcurrido ya más más de dos años y medio y entre la primera y la última hay notorias diferencias esta es la historia y ahora entraría en escena el enfoque la articulación legal no judicial aún porque no ha habido actuaciones en el ámbito administrativo sí pero aún no hemos llegado al ámbito de al momento de la litigación en vía contenciosa administrativa por incumplimiento de ciertas previsiones que al respecto existen en las leyes autonómicas de garantías de plazo porque en el ínterin ha habido una rectificación en el aire por parte de la administración andaluza que es de la que voy a hablar la Constitución Española reconoce ciertos derechos fundamentales que son relevantes al caso derecho a la dignidad personal a nonor a la integridad física a la propia imagen así como el derecho a la protección a la salud los cuatro primeros son derechos fundamentales mientras que el último el derecho a la protección de salud no lo es dentro de nuestra configuración constitucional es decir los tres primeros gozan del mayor grado de garantismo que la Constitución puede ofrecer mientras que el segundo es un derecho de los que llamaríamos un derecho de prestación que hace imprescindible la intervención por parte de los poderes públicos ofreciendo servicios que hagan efectivo el disfrute y el ejercicio de ese derecho a la salud propia interesa entender además que el sistema público de salud debido a la distribución competencial de nuestra constitución atribuye a las comunidades autónomas la mayor parte de las prestaciones sanitarias que un servicio público de salud prestaría y eso supone un grado de heterogeneidad que se intenta paliar a través de la doctrina del tribunal constitucional pero no siempre con el éxito que pudiese preverse hay que tener en cuenta que cada año se diagnostican 26.000 nuevos casos de cáncer de mama que solo el 30% de las mujeres supervivientes mastectomizadas acceden a esta prestación sanitaria que es gratuita quiero no insistir que se trata de tres intervenciones puede llegar a ser tres intervenciones que la intervención puede ser simultánea o diferida en el tiempo ese es el segundo caso el segundo escenario en el que nos tratamos se trata de tres intervenciones que no se pueden hacer al mismo tiempo la primera es la inclusión en el tejido subcutáneo de un extensor en segundo lugar es la de un implante mamario y en tercer lugar la micropigmentación de la areola y el pezón no puede perderse de vista que el retraso en las listas de espera que es así como se llaman en la última década ha crecido de manera exponencial debido a los recortes que el estado de bienestar ha venido sufriendo y que no hacen sino desviar el caudal de demandantes de reconstrucción mamaria hacia el sector privado una reconstrucción mamaria de un solo pecho en una clínica privada puede costar alrededor de 5.000 dólares en España que está convirtiendo en este derecho básico a la reconstrucción mamaria en un privilegio para un sector muy restringido cada comunidad autónoma establece sus propias garantías de plazo del mismo modo establece lo que se caracteriza se denomina como catálogo de prestaciones vamos a llamarla catálogo de prestaciones y solo dos que es la comunidad autónoma de Andalucía y la de Cantabria han conseguido que ese plazo se reduzca hasta 180 días esto ocurre en la comunidad autónoma de Andalucía desde el año 2016 y esto ocurre gracias a la movilización de grupos de mujeres que han forzado a las administraciones públicas a tomar cartas en el asunto se ha publicado un decreto y una orden que lo desarrolla y en el que se garantizan estos 180 días como plazo máximo les decía que la elección más allá de mi cortedad de conocimiento era arriesgada y sigue siendo arriesgada porque sobre todo es una volviendo a la de reivindicación es una reivindicación situada se trata de mujeres libres de mujeres europeas de mujeres que tienen garantizado gracias al estado de bienestar un tratamiento terapéutico gratuito que puede incluir o no una mastectomía radical pero que además tienen el derecho a una prestación gratuita a la reconstrucción mamaria y de lo que están reivindicando aquí es que el plazo se acorte de eso estoy hablando yo quizás puede ser un buen contrapunto respecto a otros problemas que la mujer tiene y que desde otras latitudes se podrían percibir como absolutamente fuera de órbita la dilación si es indebida es por tres razones y hablo de la opinión clínica que unánimemente declara que no es urgente que en su mayoría declara que no es prioritaria al tratamiento completo del cáncer ni puede interrumpirlo y que ocasionalmente la declara como puramente estética o cosmética hay un escenario de colisión programada entre distintos bienes jurídicos protegidos de una parte el derecho a la protección de la salud que es la administración pública la llamada a defender y por otra parte ciertos derechos fundamentales como son el derecho a la propia imagen el derecho a la dignidad al honor a la intimidad y a esos derechos querría llamar la atención sobre un par de asuntos primero esta ley autonómica desde 2014 que está ya en vigor la autonómica para la no discriminación por motivos de identidad de género reconoce el derecho a que la reasignación de sexo si es requerida sea ofrecida como parte del catálogo de prestaciones básico de la propia junta de Andalucía y me gustaría incluir una referencia particular que es la de que entre los servicios que esa es la definición que se da de identidad de género pero quería ir al punto artículo 10.7 la consejería competente en materia de salud consideraron su cartera básica de servicio dentro del marco de sus competencias los tratamientos que tiendan a la modelación del tono y timbre de voz por cuanto no constituyen para las personas transexuales una cuestión estética o cosmética sino su correspondencia y adecuación a su identidad de género es decir se está entendiendo que en un procedimiento de reasignación de sexo la intervención quirúrgica si procediese sobre el timbre y el tono de voz no puede entenderse en ningún caso como una cuestión estética o cosmética sino que es consustancial a la autoidentificación como género la segunda y última es la posibilidad que personas autodeterminadas o sea personas que están cómodas con su propio género tienen de acceder al sistema público de salud para que se intervenga sobre sus glándulas mamarias si la percepción que de sí mismas como hombres o como mujeres tienen les causa un trastorno mental de de no identificación con su propia imagen y si así es acreditado por un servicio profesional competente con esto termino hay dilemas que a mí se me pueden escapar y que me hacen seguir preguntándome qué hago yo aquí espero que ustedes puedan responderme qué he venido a hacer aquí gracias